Y atención porque es una noticia de esas que uno se preocupa, la escucha y dice Che, ¿y esto cómo va a repercutir en la vida cotidiana? Por lo pronto lo que anunció el gobierno a través de su vocero, Manuel Adorni, es que la AFIP, tal como la conocimos, deja de existir. Ya no se va a llamar AFIP, ahora se va a llamar ARCA, Agencia de Recaudación Comodidad. Y Controla Donero. Bien, o sea que más o menos lo mismo. Sí. ¿Y entonces qué cambia? El nombre. Antes era AFIP. ¿Quién decía cambiar el nombre? ¿Y para qué cambiar el nombre? Y ahora ARCA. Primero por el nombre. No es lo mismo ARCA que AFIP. Que no es. Vamos al ARCA de 90 que nos ayudamos todos. Volvemos a las imágenes bíblicas. Claro. Que tanto me gustan. Presiden las fuerzas del cielo. Igual ahora que lo medito, control aduanero, pero no recaudación aduanera. O sea que hay una especie de control sobre el comercio exterior. A ver, escuchemos que a ver qué dijo Adorni, a ver si nos queda algo más en claro. Vean. La Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Bueno, van a reducir la cantidad de personas. ¿Esto servirá para recaudar más? A ver, no. Pero, a ver, ¿por qué cambia el nombre? Hay una explicación técnico-legal. Decía Adorni, mencionaba Adorni, que el 45% de las autoridades superiores y el 34% del total de los empleados de la AFIP, o los echan o los jubilan. ¿No? Sueldos millonarios. A ver, los sueldos de las capas superiores, que se reducirían en un 45%, van de 17 a 33 millones de pesos. Más que el presidente. Más que cualquiera. Ganan como un ciego de una empresa. ¿Por qué? Por otra parte, tiene algo de lógica, porque supone que son gente que puede facilitar la evasión. 33 palos, chicos. La evasión. Soy la única que no lo puede creer. Claro, pero también, pero son gente que está en un lugar donde pueden facilitar delitos. A ver, también alguien que cobra 35 puede. Hay gente para todo. No, hay gente para todo. Hay gente que, como decía Gordon Gueco, la codicia es buena. También lo dice mi ley. Y más si estás en un coso de estos, ¿no? Pero un organismo de estos. Pero, a ver, acá la clave de toda esta compota es la cuenta de jerarquización. Que es que el 0,65% de la recaudación impositiva, IVA, ganancias, impuesto al cheque, retenciones a la soja, impuesto a país, se distribuye en 2.000 cargos de la FIP. Esto es lo que les mejora tanto a los sueldos. Claro, porque el sueldo básico habría que ver cada uno, pero puede ser de 4, 5, 6, 7 millones de pesos. La diferencia la hacen... La diferencia es este fondo de jerarquización. Es interesante saber cuándo se crea, ¿no? Vamos a un... ¿Te acordás, Rolo? Sí. Malbec. Sí, sí. Malbec cosecha tardía. En el 2001, Argentina firma el 18 de diciembre del 2001, un blindaje con el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí. Una de las exigencias del Fondo Monetario era cambiar la FIP. Como el gobierno no puede cambiarla porque tendría que haber sido por ley, inventa un gancho de decir, bueno, los empleados jerárquicos de la FIP, si mejoran la recaudación, van a tener un plus para que defender la convertibilidad y que no terminar en un colapso. ¿Cómo terminó? 22 días después. Voló todo por el aire. ¿Y quién se llamaba uno de los que hizo el megacanje? ¿Te acordás, Carlitos? No sé a cuál te referís. Esturzenegger. Federico Esturzenegger, Guillermo Mondino, Felipe Cavallo, Horacio Lindo. Pero Esturzenegger que estaba. Todo el equipo económico tenemos. Esturzenegger estaba de vuelta en el gabinete. Y por tercera vez, y está muy bien. Bueno, el tema es que nunca se terminó con este gancho de la cuenta de jerarquización, que fue pensada cuando no había inflación. Claro. En el medio vino la inflación y listo, se transformaron en marajás. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque se supone que legalmente, si yo dejo de llamarlo AFIP, termino con esta cuenta de jerarquización y le pongo otro nombre, el ARCA... Claro, ya no hay obligación de pagarle ese 0.65. De pagar el fondo porque eso forma parte del otro. Pero quiere decir que le van a bajar drásticamente los sueldos. Exactamente. Ahora, ¿y esto mejorará la recaudación? No. ¿Otra pregunta? No. A ver, porque los impuestos son los mismos. No, no, pero... Los que paguen son los mismos. Está bien, pero si a la gente que tiene que recaudar le vas a pagar menos. Vos decís que se van a decir, ah, ahora no recaudo nada. No. ¿Qué se yo? Se convierte en un organismo más ineficiente. Ahora venía a recaudar vos. Pero uno de los objetivos es que dejaría de ser un ente autárquico, como es ahora. Y pasaría a depender del Ministerio de Economía. ¿Va a aumentar la presión impositiva? Bueno, hoy estaban diciendo que iban a ir a buscar... Hoy estaban diciendo que iban a ir a buscar... Iban a ir más sobre los gastronómicos, sobre los locales gastronómicos, a buscar tíos. ¿Y por qué los gastronómicos si no...? Intuyen que hay una evasión, una fruta evasión. No quiero decir otro... Entre los gastronómicos. Entre los locales... Yo no creo que mejore mucho la recaudación dándole a los gastronómicos, pero bueno... A mí uno más... Es lo que hay que probar. Es lo que hay que probar. Señor Burgueño, yo... Mi pregunta es, si ya tienen de dónde sacar, ¿no? Sacás un 45% menos de empleados, dejan de ganar 33 palos, de 17 a 33 millones. Imagino que, no sé, algo a los que aportamos todo esto nos va a quedar. No, porque en comparación es con la plata. ¿No nos van a bajar los impuestos? A ver, los que suben y bajan impuestos, alícuotas de impuestos, es el Congreso. No puede ni la FIP, ni Caputo, ni mi ley, decir, ahora voy a cobrar este impuesto más. Puede cobrar menos, pero no más. Con lo cual... Además, Sturzenegger lo dijo claramente el otro día en IDEA, lo comentamos acá. Dijo, no me pidan que baje impuestos, pídame que reduzca el costo. Bueno, acá está, están bajando el gasto. Pero no van a bajar los impuestos. Pero no los impuestos. Ahora, no va a cambiar nada, absolutamente nada, de los impuestos que vos pagás, ni siquiera la manera. Y acá hay... Puede que haya menos gente controlando, si van a echar tanta gente. Yo creo que los que controlan hay cola para que ir a una dependencia controla Duril. Sí, por ejemplo. ¿Cómo hay cola? Claro, que hay gente que quiere ir a controlar. Ah, no, no, pero no sé si contratarán otros nuevos. No, no, los que están. No, ¿cómo vas a contratar nuevos? Estás echando... Estás echando... Estás echando... Estás echando gente cara y vas a poder traer gente barata. Yo creo que los más baratos ya están. Van a ir a cubrir puestos de gente cara. Y habrá que ver si esto redunda en una mayor o menor de causas. Que de todas maneras... Oye, mayor o menor control del conservando, además. Claro, esto es la aduana, que es otro mundo. Es otro mundo. De todas maneras, una administración impositiva y tributaria moderna, en cualquier país moderno, ya lo tiene mucha gente, personas. Ya se hace con cruce de datos, con inteligencia artificial, etc. Vos podés tener cinco personas fiscalizando. Pero si vos tenés una máquina que te puede controlar todo lo que una persona hace... Y te tira el listado. Y te tira el listado. No necesitas muchos empleados públicos. Lo que sí necesitas es, suponete al azar, que una de esas personas sea calvo. Lo bien que haríamos. Es una persona al azar. Y me sale el listado de como una palabra... ¿Cómo se compró esta moto de alta gama? No, 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 no. Por ejemplo, calvo. No, no, no. 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 Me hace un poquito la cacofonía. Pero no importa. Va a pasar a ganar lo mismo que el presidente. El presidente, en vez de 17 millones, va a pasar a ganar lo mismo que el presidente. Bastante menos. O sea, de 33 a 4. Un poquito más. 7. Yo he preguntado, porque los escucho y se tiran números y nada, vamos a salir a controlar todo, ningún problema, señores. ¿Está mal o está bien? Para el gobierno está bien. Porque ahorra... Habrá que ver cómo resulta. Reduce. ¿Está mal o está bien? Claro. El tema es, ¿van a mantener la recaudación con todo esto? ¿Va a sufrir la recaudación? El gobierno está contento y celebra este anuncio como parte de su batalla cultural, como parte de la promesa... La modernización del Estado. La modernización del Estado, de la motosierra, que Milley, en una entrevista que dio anoche, dijo, va a seguir, va a seguir, la motosierra no va a parar nunca, forma parte de eso. Ahora, después... Si es bueno o es malo, no sabemos. Porque además, este es un gobierno que necesita recaudar, y la verdad que la recaudación se le sigue cayendo. Claro, pero a ver, ¿por qué subo o baja la recaudación en esta etapa de la Argentina cuando no tenés sintonía fina? De la actividad, de que exportes, de que puedas tener un intercambio comercial. Sí, pero la Argentina tiene un problema severo de economía en negro. El 40, entre el... yo creo que es más, pero el 40-45% de la economía de la Argentina es en negro. Ahora, de ese 40%... Buena parte de eso es responsabilidad de la AFIP también. Todo, todo es responsabilidad de la AFIP. Ahora, ese 40%, 45%, ¿por qué no paga impuestos? Porque evaden, porque tienen la posibilidad delincuencial de evadir, o hay una parte que no puede. La Argentina es un país que tiene 138 impuestos vigentes, de los cuales casi 70 son nacionales. Hace 20 años, Paraguay tenía un problema similar al de la Argentina y Paraguay era un país con altísima evasión impositiva. ¿Sabes cuántos impuestos tiene hoy Paraguay a nivel nacional? No. Tres. Tres. Lo dijo el otro día, ni idea. En la Argentina hay, a nivel nacional, 60. Y ahí está la pata que falta a todo esto. Reducir el gasto público reduciendo a gente en la AFIP o en otro lado puede estar bien. En serio, la AFIP necesitaba un cambio. No podía tener gente que cobre tanto un sueldo tan alto, enganchado con una recaudación que no depende de la eficiencia del funcionario, sino de que, por ejemplo, que haya inflación. Puedes tener 10% de inflación en un mes y la recaudación aumenta. Pero no porque sea un maestro el recaudador, porque hay inflación y subió el IVA. Ahora, la Argentina necesita, además de esto, o más que esto, cambiar su sistema tributario. Y esto con los anuncios de hoy no cambió en nada. Seguimos pagando los mismos impuestos distorsivos y caros que antes de este anuncio.